Sigan lo más por la vida En un potro de maldad No podrás dormir tranquilo Pesadillas sentirás El monstruo que se dibuja Mientras uno duerme rendido Hay que vencerlo despierto Para que sientas alivio La culpa paga en la vida Y nunca en el más allá Si hay conciencias amarillas La suerte se marchará Cuando sientas por las noches Que tu cuerpo se estremece En sueños que han de llegar Pesadillas que te pertenece Conciencia que no está limpia Alivio nunca hallarás Cuando hay malos sentimientos Pesadillas volverán El alma lo ha despiadado Son los malos sentimientos El odio fabrica guerra Muerte, tortura y tormento El hombre cuando se duerme Lo hace buscando la paz Si al alma la tiene sucia En sus sueños arderán Cuando sientas por las noches Que tu cuerpo se estremece En sueños que han de llegar Bestias que te pertenece